Lo que estamos viendo es toda la problemática de la política pública en control de admisión y permanencia en la provincia de Buenos Aires. Lo de Tom John no me sorprende porque se suman los hechos del caso Merina, que fue una menor de 17 años que entró a un boliche, y otros más. En los últimos tres meses hubo por lo menos cuatro casos resonantes, otro en la matanza. Y la verdad vemos con desgracia, preocupación y asombro que la provincia de Buenos Aires, que dice que la seguridad la hacemos entre todos, pero pareciera que algunos funcionarios crean la inseguridad, no está aplicando la ley 13.964, que básicamente dice que todo el personal tiene que estar habilitado y para habilitarse tiene que cumplir con el curso de capacitación o el examen psicológico. De hecho en la provincia el RECAP, que es la Autoridad de Aplicación, tiene 150 habilitados. Cuando estamos hablando de un universo de trabajadores, cerca de 10.000. Y con la Cámara estamos preocupados porque tampoco están los mecanismos aceitados para hacer una habilitación pronta y rápida de los trabajadores. Y estos hechos se van a seguir sucediendo si la provincia no toma nota, que ya pasó antes y ahí no se escucharon y tomaron algunos recaudos. Pero últimamente se han incrementado, así que lo vemos con preocupación. ¿Cómo es el curso? ¿Cuánto dura? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? El curso es un curso de formación profesional, son 240 horas, en general se desarrollan tres meses aproximadamente, y tiene cinco módulos. Y lo tienen que hacer todos los trabajadores de la actividad. Lugares donde se está dando el curso hoy es San Nicolás, tenés el Mar del Plata, en Bahía Blanca, en el Conurbano tenés desde San Miguel, pasando por San Isidro, Tigre, en La Plata. Se da a través del Centro de Formación 420, que es el único autorizado, y es un centro de formación conveniado entre el sindicato y la provincia de Buenos Aires, y están a disposición. Pero no van todos los trabajadores, o los empresarios que deberían también obligar al trabajador a que vaya, tampoco lo hacen. En total, a esta altura, luego de cuatro años de funcionamiento, habrán egresado en total 1.300, no me acuerdo exactamente, y tenés cerca de 10.000 trabajadores, así que hablamos del 10%. Y lo más importante a destacar es que todos aquellos que egresaron no se han visto involucrados en hechos de violencia. Por lo tanto, sirve un poco el curso, ¿no? En esta reunión estamos tratando de diagramar los pasos a seguir para llegar de cara al verano, con la mayor cantidad de trabajadores registrados en el RECAP, y tendremos lo posible con toda la documentación al día para poder encarar de la mejor manera posible este verano que está a punto de llegar. ¿Suele ser más conflictiva la costa, donde hay tanta gente regular, este tipo de trabajo? Lo que pasa es que vos tenés una planta permanente que es muy inferior a la que se necesita en el verano, entonces hay que tratar de lubricar los engranajes como para que llegue la mayor cantidad de trabajadores registradas al verano. Contás con mucha gente que viene por ahí de Buenos Aires, de La Plata, que se acerca a la costa para trabajar, entonces necesitamos que la provincia a poder registrar la mayor cantidad de gente posible. Los boliches más convocantes son los que se ocupan de tener a empresas habilitadas y a trabajadores habilitados, pero la mayor cantidad de boliches trata de hacer caso omiso a la ley, no le da mucha importancia. ¿Se reciben muchas denuncias? ¿Se conocen casos durante el verano de violencia, como hemos visto en el último tiempo? Sí, se conocen casos, me parece que tiene que ver con la gran cantidad de gente que está trabajando en las discotecas y no tiene la formación correspondiente como para poder resolver las situaciones sin utilizar la violencia. Gracias. 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 Gracias.